El hospital de referencia más importante en la zona occidental ha sido declarado en emergencia este día en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y es que el hospital regional de Occidente no tiene agua potable para atender las necesidades de este centro asistencial. Desde el mes de mayo se secó el único pozo de agua con el que contaba este centro asistencial. Y durante estos cuatro meses se la han visto a palitos para atender la enorme demanda de pacientes que tiene este hospital. A tal grado que por falta del vital líquido se han visto obligados a suspender varios servicios, entre ellos las cirugías hasta nuevo aviso. Hemos comprado agua por parte del hospital, nos han regalado agua, la alcaldía ha alterado su programación de bombeo, nos ha enviado pipas de agua. Operación Sonrisa cuando estuvo acá nos dejó para comprar agua. En fin, hemos tratado de paliar la situación para no suspender servicios. Pero cuando ya el equipo quirúrgico, el corazón del hospital me dice, doctor, podemos arriesgar la seguridad de los pacientes, me tocó, como le reitero, tomar la decisión, una de las más dolorosas de mi vida como cirujano, suspender la cirugía, porque eso es lo que yo más apasiono en esta vida, operar. Y tenemos que tomar esas decisiones porque no vamos a arriesgar la seguridad de los pacientes. Quisimos, pues, por nuestros medios tratar de rehabilitar el pozo, hicimos dos intentos, el último el fin de semana, definitivamente tenemos dos diagnósticos que el pozo no funciona, pero al par de esto íbamos haciendo gestiones ya. Las autoridades del SANA han llegado a la capital del occidente del país para conocer la gravedad del problema e iniciar un estudio que indique el camino a la solución de esta precariedad por la que está pasando el hospital más grande de la zona occidental. Lo primero que tenemos que hacer es el estudio para poder, porque el estudio nos dirá cuál es la perforación que debe hacerse, la capacidad que va a tener el pozo, etc. Entonces el SANA va a estar enviando a sus técnicos y a su personal a partir del lunes de la próxima semana. Por su parte, las autoridades locales han estado recurriendo a medidas paliativas pero insuficientes y desde ya se han sumado a la emergencia de la calamidad que enfrenta el Hospital Regional de Occidente. La contraparte municipal que nos toque como municipalidad la vamos a hacer, el estudio o incluso el estudio del hospital lo va a pagar el hospital porque nosotros, que es otra entidad fuera de nosotros, pero igual la contraparte nuestra de los dos o tres pozos y una tubería que estamos solicitando al SANA, pues ellos, nosotros estamos, como dicen, a disposición de darle en cualquier momento y el que sea necesario. Más de cuatro meses tienen las autoridades en el Hospital Regional de Occidente de estar haciendo de tripas corazón ante la falta de agua potable en este sector. Cuatro meses en los que han cancelado varios servicios perjudicando a la población del occidente del país, pero no a propósito. En este momento están a la espera de que se haga el diagnóstico y se resuelva lo más pronto posible esta escasez de agua que tiene el hospital más grande e importante en la zona occidental. Desde esta Sónico, imágenes de Wilmer Núñez, soy Santiago López Parable, como habla. El referente de las noticias en Honduras.